Episodio 1 No hay Saria Kakaroto, vas a entrenar Kakaroto No me digas Hasta pronto Vegeta Ayuda a todos Con espeña de Goku Vegeta Los guerreros Z Además se necesitan mucho tiempo tener Este cuarto llega Un culo mejor Vetece mucho mejor Usted llega Se necesitan fácilmente Este llega Se necesitan mucho tiempo De vida Se necesitan muchos tiempos El usuario de Nintendo El usuario de Nintendo Es de un usuario de Nintendo De los evoluciones Con Zabba Plus Ella llega De mucho tiempo De desambilantes A la Tierra Con Dragon Ball X3 A0 Las herias animadas De Zabba Plus Entonces, es que me dicen mucho, es que a mi, es que a mi me hacen mucho, es que me dicen los buenos o los malos, es mucho tipo metet, es que me dicen tipo lugar. Creo que no estamos preparados para esto, lo necesitamos. Hugo, mejor que en el mes en el viento de Majumenevera posible, que será posible es esta, es mucho tiempo, desde el mundo de la Asunción. Hemos entrenado todos estos años para esto, mami, tengo miedo, puedo ir contigo, papá, no, cuida de tu madre, vamos chicos, tenemos que irnos, agárrense. Debes pinotar para siempre, que mucho tiempo dejas de tener en la Asunción de Komodo. Quiero. Que tu conoces, denme Komodo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Una nena de desemolión para sin metro. Para el reclutamiento, tu vendrás conmigo. La asunción, la asunción de 4 horas, la asunción para el teléfono, que viene en las películas como esa, de muy bienes vas a morir o morir, que detiene a 3 minutos. El barco de los enemigos. No, no, no. No me gorgen. capaz de comer un super saiyajin y que desopenete en vez de cómodo pero menos en el tipo de vida Goten, buena suerte Goten y Trunks en vez de cómodo en vez de cómodo este hombre de los dos grandes de las batallas era la comerza Dragon Ball X3 Acero si el nene Maxi me despotesta de mucho tiempo tiene una cara más de cómodo pero menos en el tiempo de hacer el refugio de los dos grandes de las batallas son en nuestra tierra es el nene de mucho tiempo de hacer el tema de este mundo teo que espera pero menos en el tiempo de tener cara de la espera hay mucho tiempo de tener mucho tiempo en el lago pero no merezco ser un saiyajin nunca más entonces recordar que ganarle un soldado te hace capaz de... así es otro tipo de que se muestra encima, todo lo menos encima de nadie, se muestra cómodo. Pero no le merece mucho tiempo. De vida que le espera, tendrá como X3 Axelor de Saba Blast, y de mucho que le pones a cómodo. ¿Qué pasa Minate? Me llega con nada de su con esta membro X3, hace mucho tiempo mejor. Y de cómodo es un día también. Poppy llega. Roly desde el duende de cómodo en un Super Saiyají, va a ser un tiempo de Super Saiyají 5, no se transforma en la refusión de cómodo. En 2016, llega cómodo. Este es el vestido del tiempo, se le llegan a muchas veces, el tipo YouTube Space de Hospitales Química. Este es el vestido del tiempo. Adiós para siempre. Dragon Ball X3, Axelor. Haga delito de equipo. No se llama Dragon Ball X3 Axelor. no se llega con Dragon Ball X3 Axelor. Este es el batallizado de un mejor de lo que hace tiempo. Este llega de 50 Space de Hospitales Química de 2016. têm los trámaros en el ámbito de equipo Top. Este llega de Github Space de Hospitales Química de 2016. ¡Gracias!